Me llama la atención, vamos, por hacer una similitud, que vosotros decís que os cuesta que vayan porque no llevan al gato porque es algo traumático. No conozco a ningún padre que no lleve a su hijo al pediatra porque sea algo traumático. Es que asumen que hay que ir al pediatra. Es que hay que ir al pediatra. O sea, no es que no le gusta que le vacunen ya, pero es que hay que vacunarle.